Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. La Serpiente de Oro, de Ciro Alegría. Ciro Alegría nació en 1909 en Quilca, Departamento de la Libertad, y allí pasó su infancia, rodeado de un mundo campesino y del paisaje de los Andes, dos temas que serían la materia prima de sus mejores novelas. Estudió en el Colegio San Juan de Trujillo, donde tuvo como profesor a César Vallejo, y en su madurez escribiría un emotivo testimonio sobre el César Vallejo que yo conocí. Su afición literaria fue tan precoz como su rebeldía política ante la injusticia social y la dictadura militar que vivía el Perú. Simpatizó y colaboró con el Partido Aprista, entonces en la clandestinidad. Por esta militancia, estuvo dos veces en la cárcel, pasó temporadas huyendo de la persecución, y finalmente, con tan solo 24 años, fue expulsado del país. Este doloroso desgarramiento de su tierra natal también le permitió dedicarse a la literatura y escribir en el exilio chileno sus mejores libros. Ciro Alegría vivió casi tres décadas viajando por Estados Unidos, Puerto Rico y Cuba. Regresó al Perú en 1957 y murió diez años después. La Serpiente de Oro apareció en 1935 y le valió prestigio y popularidad en toda América Latina. Aunque su novela más ambiciosa sería El mundo es ancho y ajeno, hay críticos y lectores que consideran La Serpiente de Oro su libro más logrado. Esta novela, que hace referencia en su título y en sus historias al río Marañón, es más artísticamente trabajada que casi todas las novelas que produjo el movimiento indigenista. En ella, el paisaje se agiganta y a veces sumerge a los seres humanos, y la recorre una voluntad de denuncia del abuso de que es víctima el campesino. Pero la delicadeza de la prosa y la inteligencia de la construcción elevan la historia a un plano más profundo y estéticamente más original que la novela indigenista típica. Buena parte de la historia está contada por un narrador plural, los Cholos de Calemar, una voz que representa la comunidad de la aldea, cuyos personajes, nativos o forasteros, indios o mestizos, balseros, peones, hacendados o ingenieros, van apareciendo a través de episodios, anécdotas e historias que se entrecruzan hasta trazar un cuadro vivo y multicolor de la colectividad, con sus fiestas, usos y costumbres, creencias y supersticiones, y sus peculiaridades lingüísticas. En La Serpiente de Oro, el habla de los personajes es diferente según su condición social y procedencia, que la novela recrea con gracia y buen oído y sin caer en la caricatura. Escuchemos ahora La Serpiente de Oro, de Ciro Alegría. Por donde el marañón rompe las cordilleras, en un voluntarioso afán de avance, la sierra peruana tiene una bravura de puma acosada. Con ella en torno, no es cosa de estar al descuido, cuando el río carga, corre burbujeando, rugiendo en las torrenteras con un rumor profundo, que denuncia la creciente máxima que ocurre en febrero. Entonces, uno entiende su rugido como una advertencia personal. Nosotros, los cholos del marañón, no sabemos dónde nace ni dónde muere este río, que nos mataría si quisiéramos medirlo con nuestras balsas. Pero su voz nos habla claramente de su inmensidad. Los cholos de esta historia vivimos en Calemar, un valle que el río deja de lado para pasar lamiendo las peñas del frente. Nosotros somos balseros y nos ocupamos de pasar a los viajeros de una banda del río a la otra, embalsas que a veces construimos, a veces compramos. Corría marzo y el río ya estaba mermando cuando llegó a Calemar un forastero. Era un joven blanco y de botas, pañuelo de seda al cuello y sombrero de fieltro. Y su apero llevaba adornos de plata, igual que sus espuelas y la cacha de su revólver. Este joven tenía la barba roja y era alto, no como nosotros, que somos cuadrados como las rocas. Se hospedó en casa del viejo Matías, extendiendo su toldo de dormir en el corredor. El viejo, que lo estaba mirando, por fin le preguntó. ¿Cómo es su gracia? ¿Y qué ha venido usted a hacer por acá? Gracias. ¿Sí? ¿Cómo se llama usted? Ah, Osvaldo Martínez de Calderón, para servirles. Y he venido a estudiar la región. ¿Y de dónde viene? De Lima. Soy ingeniero. Quiero formar una empresa para explotar las riquezas naturales de la zona. Ah, pues... Pues tiene usted su casa, joven. Y ojalá le vaya bien. Don Matías, y su esposa, Doña Melcha, tienen un hijo, ya casado, el Arturo. El menor, el Rogelio, todavía vive con ellos, aunque ya está como enamorando a la florinda. Yo fui a ver a Osvaldo, el forastero, la gran novedad. Y nos pusimos a charlar mientras Doña Melcha cocinaba. ¿Mucha era el agua? Muchísima, Don Osvaldo. Mire usted que la repisa, que es esa piedra negra que usted vio bien alta. En esos días, era el embarcadero. Entonces, es tremendo esto. Terrible. Unos señores se tuvieron que quedar sobre la repisa día tras día porque no había cómo pasarlos. Gritaban, ¡Traigan comida! ¡Les pagamos! Un señor batía billetes en el aire como si fueran pañuelitos. Hasta que este, mi Rogelio, quiso ir. ¿Rogelio? Efe, pues, mi cholo Roge. Hizo quipe con comida y se lo amarró a la espalda y se entró a la corriente bien arriba. Nosotros lo mirábamos muertos del susto, pero llegó bien. Buen nadadores este cholo. Y regresó, medio asustado, medio riéndose, y se sacó de la boca tres cheques colorados. Cheques de alibra. ¡30 soles había ganado! El peligro, visto de lejos, ya nos daba hasta risa. Después de comer, don Osvaldo se metió a dormir bajo su toldo y decidimos ir a Chicún a traer una buena balsa. El Arturo, el hijo mayor de don Matías, me pidió para ir con él, pero yo no podía. Entonces, le pidió a su hermano. En esos días, el Rogelio le estaba bajando el ala a Florinda, pues, y la Florinda, medio que le hacía caso. Pero el Roge no se hizo de rogar. Ya me están pesando esos 30 soles de la pasada, ya. Al día siguiente, el forastero partió hacia la puna y los hermanos se fueron, poncho al hombro, por el camino que va a dar a Chicún. El Arturo tiene su casa cerca de la del viejo Matías y es Lucinda quien hace allí sonar los mates. Lucinda es muy bonita y en sus ojos verdes llueve con sol. Su vientre ya le ha dado un hijo, todavía Caixa, que se llama Adán. Y la historia de cómo se juntaron ella y el Arturo tiene su interés. Hace seis años, el Arturo y el Roge fueron a la fiesta de Sartín, fiesta famosa. Llegan y se hospedan, como siempre, donde Doña Dorotea. Ella tiene un hijo chico todavía y una hija ya crecida. ¡Sean bienvenidos! La Lucinda, pues. ¡Dónde su chichita! El Arturo la ve y codea al Roge. Se ha puesto buena aún. Y claro que se ha puesto buena. Arturo contempla esa faz fina y esos senos erguidos, esos ojos verdes que brillan tanto. Dicen las malas lenguas que es hija de un gringo minero que se hospedó una noche en casa de Doña Dorotea. Y ha de ser verdad porque esa doña ha tenido el ojo alegre y a su difunto marido la muchacha no le decía taita. Terminada la cena, la Lucinda se queda mirando al Arturo y al Rogelio irse al baile. Doña Dorotea asiente al fin con tal de que vayan a casa de su comadre Pule. Al pasar una sequia, el Arturo coge a la Lucinda del brazo y luego se anima a tutearla. Dos añitos que no te veo y te has vuelto buena moza. y tú pues te has vuelto un mentiroso. En el baile la Lucinda se vuelve miel de caña frente al Arturo y corre la chicha y el cañazo que Arturo derrochador manda a comprar. La Lucinda siente una comezón en las venas y se estremece entera cuando el Arturo le pasa su pañuelo rojo tras la nuca y la hace acercarse hasta que sus pezones vibrantes de danza y de angustia rozan el pecho mengrudo de ese mozo al que sus ojos le hablan como nunca antes se han atrevido a hablarle a nadie. De regreso mientras el Arturo la lleva del brazo ella siente en el pecho un sentimiento luminoso. ¿Si será el cariño? Al llegar donde la comadre Pule la Lucinda se deja caer junto a su hermanito ya dormido besando y abrazando al pequeño con una ternura desconocida se ciña entera a él así muy cerca de él como si fuera el Arturo Al día siguiente Arturo se va con la Lucinda a seguir gozándola en el camino él le cuenta cosas y aventuras del río lindo ha de ser como no si quieres vámonos cambian pañuelos ya están comprometidos ninguno sabe qué hacer si con esto tan nuevo que sienten la feria ha desaparecido sólo hay pañuelos y colores y ojos cuando en eso aparecen dos guardias civiles los han mandado de Guamachuco queriendo prohibir que los siesteros beban demasiado oiga amigo de dónde es usted soy de mi tierra señores insolente quieres que te enseñemos a respetar a la guardia civil soy ballino señor de Calemar lo que los policías quieren es hacer amistad con la Lucinda Arturo saca de su alforja la pequeña libreta amarillenta los policías tienen que aceptarla mientras se alejan el Arturo le susurra a la Lucinda esa noche nuevamente la pareja se va a la fiesta con el Rogelio bailan en un rincón rozándose queriendo ligarse aún más mezclando sus alientos ardientes de alcohol entonces nos vamos a Calemar seguro mi mamá va a querer el matrimonio todavía esta locura mañana nos casamos y en eso el Arturo voltea y han entrado los guardias civiles y uno se les está acercando el Arturo toma del brazo a la Lucinda préstame a tu pareja préstame a tu pareja mi pareja va a ser mi mujer mañana de modo que no tienen por qué facilitarla préstame a tu pareja te digo los danzantes miran a los militares con disgusto ellos desenvainan sus espadines y los levantan como para cruzarlos a todos a planazos pero los cholos se les van encima una trompada del roje hace rodar a uno y lo patea hasta dejarlo exánimo el Arturo salta al cuello del otro y logra tumbarlo y desmayarlo y luego lo levanta como un guiñapo y le hace retumbar la cabeza contra el suelo los hermanos y la Lucinda ganan la puerta y se hunden en la sombra y ahí quedan los guardias tiñendo el suelo con sangre de sus bocas los fusiles tirados por ahí vámonos ahorita mi mamá no querrá vámonos espérame en esa esquina la Lucinda vacila quiere llegar a su casa y abrazar a la madre y no soltarla nunca pero resuena en su interior una voz más fuerte que viene de una soñada lejanía es el llamado de otro mundo y entonces la Lucinda va hacia donde le ordena el Arturo el Arturo y la nueva vida ¿se van? sí pues hemos peleado con los guardias civiles ay cristianitos apúrense que si no los apresan sí pues muy fregados son y la Lucinda ya vendrá seguro en eso el roje llega con los potros adiós doña Doro buen año y si Dios quiere hasta el otro Dios se lo pague en la posadita doña Dorotea los ve partir al galope pero se detienen en la esquina doña Dorotea atisba es una mujer la que ha sido levantada sobre uno de los caballos entonces comprende todo el Arturo lleva su china contra su pecho y ella lleva al galope su corazón Arturo manda al roje a soltar los caballos de los guardias civiles la Lucinda se acongoja recordando a su madre a su hermanito ¿por qué no regresar? ¿estás llorando? mamá mi mamá mi hermanito ¿qué vamos a hacer? ahora ya es tarde en ese tono duro está la voz del río y ya están tomando la bajada a Calemar hasta que pesquen sus bestias pasarán horas solo que hayan muerto los malditos la hierba mala vive nomás entonces que nos alcancen y los hermanos y la Lucinda siguen bajando bajando y comienza a oírse un rumor de agua ¿es el maraño? quebrada nomás el río queda lejos descender 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 la boca del Arturo se pega al cuello de la Lucinda ella se ajusta tiritando contra su hombre un rato más tarde todo huele a chirimoyas y los caballos apuran el paso y súbitamente aparece un rumor hondo e interminable es el marañón China la Lucinda siente que los oídos se le han llenado de espuma los caballos apuran y pronto están plantados a la orilla misma del río hay que cruzar a la otra banda y los hermanos gritan pidiendo balsa balsa y la balsa llega y la Lucinda pues va mirando sin preguntar suben a la balsa y el Arturo por puro gusto coge una pala para convertir el agua en espuma la Lucinda lo mira él es como ella soñó así pasando el río así sobre el marañón el bello el fuerte el Arturo es como el río y el río es como el Arturo los tres fugitivos no se demoran al otro lado recomiendan silencio si es que los guardias civiles vinieran a buscarlos y con el anochecer llegan a Calimar Taita mamá la Lucinda doña Melcha la madre después del asombro llora metiendo la faz rugosa entre los senos trémulos de Lucinda y le dice que será su hija su propia hija pero no todo ha ido derecho con ellos dos porque la vida como el río tiene siempre recodos y pasos difíciles no tuvieron paz con los guardias hasta que cambiaron al retén de Guamachuco y un tiempo más tarde Arturo y Lucinda se casaron para estar en gracia de Dios y les nació el pequeño Adán ese Adancito que ahora está extrañando a su Taita Arturo que se ha ido con el tío Roje a Chicún a comprar una balsa pero ya han pasado demasiados días el viejo Matías está preocupado deben volver bajando el río y el río está mermando si no bajan pronto resultará difícil pasar la escalera es una parte del río que tiene muchas rocas planas y torrenteras que son como cataratas a ambos lados cuando el río está crecido cubre las rocas y uno puede ir tirado sobre la balsa muy sí señor mascando su coca y fumando pero cuando merma hay que navegar por el centro mismo para no estrellarse contra una roca o precipitarse por una torrentera Tom Matish ya vendrán el Arturo es un balcerote de cuenta y el Roje sale a nado sí pues para entretenerse Don Matías pescaba conmigo había harta pesca por esos días y sacamos mucho pero apareció un lobo que se metió al agua a pelearnos la pesca Don Matías lo ha sujetado y le ha dado de palos hasta matarlo pero en eso el lobo le ha mordido la mano con el lobo ya muerto Don Matías se chupa la mano y dice ya le daré al Roje su cuerito para que lo venda pero Don Matías se pone pálido de repente ¿le duele la mano Don Matías? no es es una corazonada lo que me ha dado eso me dijo y miró al río que parecía estar bajando cada minuto con una como sonrisa una como mueca bien rara los hermanos estaban en Chicún escogiendo balsa y pasándola de lo lindo tomando del buen cañazo que hacen por allá vamos ya que el río está mermando mucho si tienes miedo a la escalera por fin deciden entrar al río en una balsa de 25 soles que han comprado que es de 15 palos gruesos y derechos al centro iba el equipaje de chancaca plátanos cañazo y sus alforjas y ponchos todo en seco y la balsa obedece como amaestrada ahí mismito que Chicún se quedó atrás los hermanos no supieron qué decirse es que el Arturo se había embarcado para no desentonar con el hermano que había estado fanfarroneando que la escalera era como un estornudo y el roje fue el que rompió el silencio y la escalera si pasamos hoy será al oscurecer pero el río no está ni alto ni bajo pero si la pasamos si la pasamos ya para la oración va a estar muy oscuro mire el sol mire el sol serían como las cuatro y ya el sol estaba oculto tras las montañas deberíamos bajar en la playita que va a venir amarrar la balsa y pasar la noche por ahí yo te lo digo hermano ocho veces he pasado bah yo te pensaba buenazo vamos nomás si pasamos el arturo ya no argumenta más por no parecer menos que el hermano menor y se llapa coca y dice bueno pues se quedaron silenciosos el arturo viendo a su hermano como un palangana sin conocimiento y este pensándolo como un tipo que flojeaba a última hora la escalera es lo más peligroso del río entre Chikún y Calemar las rocas escalonadas se ven venir y se sortean sin dificultad cuando la corriente es baja y hay luz y cuando está alta las piedras pasan por debajo sin molestar a las balsas pero cuando la corriente está como ahora y para peor está cayendo la noche oyes es la escalera todavía hay como salir ya está muy oscuro ya pero ese roje está cortejando a la florinda y pues cuando supiera la china que él se arriesgó tanto solo para llegar donde ella vamos nomás Om para eso somos balseros vamos Om el arturo arrodillado en la cabecera coge su pala y la levanta el roje lo imita ya no es cosa de pensar en salir tampoco la balsa entra en la correntada izquierda fuerte Om las palas se hunden afanosamente por el lado derecho alejando la balsa de unas rocas que asoman como una emboscada de piedras puntiagudas la balsa logra pasar rozando una roca finuda como un formón los dos hombres están unidos de nuevo el peligro los ha vuelto a hermanar fuerte Om la escalera el arturo sabe por dónde ir por el centro mismo de un tumulto rocoso a unos cien metros de distancia cuando de pronto las palas se hunden en balde el agua pasa sin llevarlos y la balsa se aquieta en medio del río con una terquedad extraña el arturo se queda mirando las peñas y ellas están allí y siguen allí siempre las mismas como despreciándolos el Rogelio entiende todo en la cara del hermano mira también las peñas es verdad que no se avanza el agua corre como si no tuviera nada que ver con ellos como si la balsa y ellos estuvieran en el aire pero no están en el aire ojalá la balsa se ondula se mueve apenas nos atrancamos Om Rogelio no contesta la culpa es suya y no sabe pedir perdón tira su pala al centro y se deja caer sobre los maderos el arturo se sienta y saca su talego para añadirse coca a la bola ya muy crecida entre tanto sigue oscureciendo y las aguas siguen yéndose solas y llegando a calemar sin ellos nos atrancamos sucedió lo que arturo temía el agua no se hallaba tan baja como para descubrir todas las rocas ni tan alta como para dejarlos pasar por encima salir de allí no es fácil tirándose al agua no se encuentra fondo para afirmarse y palanquear la balsa tanteando uno de los intervalos de los maderos se la siente ensartada en un pico de roca salir de allí no es cosa de hombres es cosa de Dios si creciera el río pero Dios Dios es el río mismo los hombres atrancados en la escalera se pasan la noche mecidos por la balsa han sentido correr el agua hora tras hora en medio de las sombras vuelven a mirarse cuando por fin reviente el día arriba muy arriba y habrán de reventar muchos días con las aguas rompiéndose en rugidos de muerte y la balsa en un vaivén de sí y no sí no sí no sí no para acabar en el mismo sitio clavada en un filo del destino hermano me tiro al río y llego y me prendo de esa peña de allá y vuelvo a Chicún o llego a Calemar y llamo gente muy peligroso el río no va a estar cargando igual muy peligroso ya se han comido todos los plátanos y el cañazo disminuye el roje se emborracha y tira un checo vacío al agua la esfera amarilla se va ondulando sobre los tumbos del río si viniera la crecida ellos sabrían esquivar las rocas pero las aguas están cayendo y la balsa se inclina llega el final de un día más y el rogelio se emborracha de mal modo un traguito un traguito hermanito ya se me acabó hermanito no hay más suerte ya no bebas mañana me tiro al agua cálmate 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 tranquilo si esto bueno le dices a la china florida tranquilo quieto se fue por verla más pronto quieto que te vas a caer al agua rogelio se tira sobre los palos y arturo lo sostiene de los hombros toda la noche cuando amanece el roje mira el agua con rabia agua maldita que no crece sube el sol a prender sus garfios en sus cuerpos abatidos y de repente el roje se yergue y sacude los brazos y le dice al hermano mira el agua nos va a dejar aquí hasta que muramos mejor me tiro al río a ver si salgo de ese peñón me agarro y salgo no hermanito está muy alto y es muy fuerte la correntada si me arrastra salgo para el medio por el centrito mismo paso la escalera no la corriente te arrastra te mete por dentro de las peñas yo me tiro salgo luego el hermano mayor se angustia cuando ve que el menor se ajusta el pantalón y con el amplio pañuelo se amarra al cuello el checo y la talega de coca arturo lo coge de los hombros rudo y tierno no roje no te tires una garza blanca pasa volando río abajo va hacia la vida y el roje se zafa de esas manos y dice si salgo salgo y se tira por el costado cortando el agua con el hombro como una quilla avanza y comienza a brasear el arturo se lo traga con los ojos Arturo sabe que su hermano no subirá por la peña quiere que tome el centro del río el roje no lo oye y está cerca de la peña ya llega estira los brazos y alcanza a prenderse se vuelve y mira al hermano ambos están midiendo la situación y se dan cuenta de lo mismo la corriente lo quiere arrancar de allí como adentelladas el roje tiene que llegar al centro para evitar la escalera el hermano desde la balsa le hace señas tira pa'l medio tira pa'l medio el roje se decide se suelta y comienza a brasear brasea 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 seguido de los fraternos ojos desesperados al centro al centro al centro pero la correntada no perdona diez metros cinco dos uno nada la escalera roja el arturo ve una esfera negra la cabeza del hermano que se pierde en la caída de agua y ve luego un brazo que dura un instante más en lo alto como diciéndole adiós y luego solo hay el rugido tremendo del agua que se revuelve entre espumarajos al arturo le parece que un moscardón enorme está girando sobre la escalera en sus oídos afiedrados el sonido toma un acento musical tiene miedo de volverse loco y se tira sobre la balsa en una inconsciencia de cadáver el sol le raja las espaldas con su fusta implacable en calemar don matías se ha puesto de muy mal humor reniega por todo y toma mucho y está hecho una miseria con la camisa desabrochada y la panza al viento no sé qué me pasa y luego suspira mis hijos la coca le amarga como hiel nos cuenta y esto equivale a la certidumbre de algo funesto y repite y repite su estribillo blasfemo aplica señor tu ira tu justicia y tu rigor y con tu santa paciencia frígame nomás señor yo quería consolarlo pero él decía déjame déjame no hay corazón traidor con su dueño entonces yo me iba a mis quehaceres y un día que me tocó quemar un poco de monte me senté junto al río a mirar las llamas y entonces escucho yo no le hago caso y sigo mirando la llamarada y pensando en mis cosas pero sigue el grito yo creo yo creo que salgo un cholito espantando pájaros y miro el camino pero no sube ni baja nadie más cerca río arriba volteo y veo venir una balsa en la cabecera hay un cristiano hecho muchos dobleces y casi no mueve la pala ¿qué cosa? ¿cuá? ¡Arturo! ¡Arturo! mi voz llena el valle y ya ha llegado en dos saltos el viejo Matías y nos tiramos al agua alcanzando la balsa cuando ya casi está por pasarse el Arturo nos mira con los ojos más turbios que he visto en mi vida y nos tira la pala con rabia y dice solamente vela y cae sin sentido el viejo le echa agua en la cara con las manos y yo comienzo a apalear para acercar la balsa a la orilla en la balsa no hay nada solo Arturo y su pala han llegado atracamos y llevamos al Arturo a su casa la Lucinda tiembla como una rama en tormenta en los ojos de la madre doña Melcha hay vidrios que están por estallar y Florinda llega al poco rato y mira la ausencia del roje y se da cuenta de todo sin decir ni escuchar una palabra y se acuclilla a llorar su desventura el Arturo está en la cama muchos días la fiebre lo hace delirar quejándose del sol y llamar a Rogelio a gritos doña Melcha lo soba con ramas y don Matías le mete a la fuerza un poco de caldo a la boca y una tarde el Arturo se incorpora mirando a todos lados como si recién nos viera y nos dice el roje murió escucharlo de su boca crispa las almas y el cholo nos cuenta el resto cuando el roje se lo tragó al río sabe Dios cuántos días abrí la balsa hasta que un empujón la balsa se enderezó y adentro de mi pecho aquí una voz que era igual a la mía me decía sálvate y yo no sé de dónde vi que se venía la crecida entonces agarré mi pala y me encomendé a la virgen no sé cómo entré por el centro de la escalera por entre las chorreras sálvate virgen del socorro sálvate patróncita linda chocó la balsa contra una peña pero no se desarmó y sálvate entré en un remolino y no podía salir y dando vueltas y vueltas yo pensaba aquí moriré pensaba estaré en este remolino para siempre será de Dios será de Dios pensaba yo y entonces vino un tronco largo se atracó en una roca y yo me agarré de ese tronco y jalé fuerte sálvate salí del remolino sálvate el río se fue hinchando y vi dos playas grandes una a cada lado la vi como ver la vida sálvate sálvate se los juro y por fin no sé cómo ni cuándo vi el valle de Calemar y me puse a gritar lo que sigue ya lo saben toditos pues ¿y tú Ponchito? ¿y las cosas? ¿dónde te las quitó el agua? no han llegado a la balsa entonces no sé no sé y el Arturo se dejó caer sobre su cama y se quedó dormido Don Matías acurrucado y mudo era como un ídolo de piedra bravo el Cholo entonces el viejo se volvió hacia mí clavándome una mirada de siglos el río también es bravo y de tanto guapiarlo morimos a veces pero no le huimos porque somos hombres y hay que vivir como es la vida llegue usted Don Osvaldo llegue usted el viejo Matías le está dando la bienvenida al joven forastero Osvaldo que está llegando en un caballito que apenas camina el costeño ahora está vestido hecho basura las botas las tiene deformadas solo el revólver brilla como antaño y el Saino se le rodó se me rodó por ahí el joven Osvaldo se sienta y cuenta lo suyo y el viejo Matías cuenta lo suyo la coca para el chacche va y viene pásenme coquita a mí también háganme la mercete nos pone un poco contentos que el costeñito chacche como ballín pero el joven Osvaldo habla mucho del río y cuenta cuentos de aparecidos Don Osvaldo ¿va usted a trabajar en minas o...? quiero dedicarme a los lavaderos de oro de este marañón me dicen que es muy rico hago mis análisis y formo una empresa se llamaría por ejemplo la serpiente de oro ¿qué le parece? es que el río visto desde arriba parece una gran serpiente eso está bueno Don Osvaldo un rato más tarde el forastero prepara su cama y antes de dormir se revuelve y murmura despacito la serpiente de oro al día siguiente me doy cuenta de que Don Osvaldo ha cambiado mucho antes resaltaba por sus ropas y tenía un aire de estar por encima de todo ahora hay algo que lo pega a nuestro paisaje y hasta su barba roja ya no se nota roja y tengo la impresión de haber visto su destino el destino de un hombre que muere como a mitad del viaje por no saber bien el punto de llegada y haberse olvidado mucho del punto de partida le pregunto ¿cuándo va para los lavaderos? ¿quién sabe? tal vez esta misma tarde pero pasa una semana entera hablando de sus proyectos y recién entonces parte con dos hombres para que lo ayude una tarde Don Osvaldo estaba examinando arenas y empaquetándolas había hablado mucho de la serpiente de oro cuando de pronto se escucha un grito el ingeniero ha dado un salto al sentir una mordedura en el cuello y algo que le chicotea en el hombro es una serpiente amarilla que está huyendo de rama en rama brillando como una cinta dorada los cholos llegan corriendo pero la presencia de ningún hombre vale nada el cuello es el peor sitio para una mordedura de serpiente una quemazón se le extiende del cuello a la espalda a Don Osvaldo los cholos no saben qué hacer hasta que al Pablo se le ocurre su cuchilla dos cortes despiadados del Pablo hacen la señal de la cruz sobre la picadura la sangre fluye exprimida pero los brazos y las piernas el pecho ya no responden a los pellizcos se tiró al suelo temblando cara al suelo nomás los cholos lo contemplan saben que todo auxilio es inútil su boca se contrae para decir algo que no le sale y sus pupilas se dilatan para ver algo que no ve ¿murió? sí, Acacao ya murió lo llevan a calemar sobre un armazón el cuerpo se le ha puesto negro al día siguiente después del velorio lo enterramos sí lo mató una serpiente de oro frente a mi choza ondula al viento mi plantío de coca ha llegado el tiempo de la rauma pero yo no me decido hacerla es que la coca que masco me sabe amarga ha sido así desde un buen día o un mal día no lo sé la florinda había estado triste mucho tiempo después de la muerte del roje pero ha vuelto a cantar y yo soy quien primero oyó su canto una mañana voy a los carrizales a cortar cañas y la oigo la rastreo balsero calemarino forastero en tierra ajena pobrecito forastero poncho al hombro la rastreo la rastreo es la florinda que después de lavar la ropa se ha desnudado y se está bañando y canta yo siento que ella debe cantar en mi corazón para siempre la florinda está allí desnuda ella es un cedro tallado de hembra sus muslos son fuertes el vientre combo y los senos se yerguen intocados y henchidos de vida yo me he ido acercando quedamente entre los carrizales florinda grito con una voz que nunca me he escuchado florinda se asusta y llega a la orilla cubriéndose de cualquier modo no sé qué mirada me lanza si es de paloma de búho o de víbora de pronto su padre la llama él viene con un atado de ropa yo me escondo desde ese día soy el mismo pero soy otro y la coca me amarga siempre y la coca no miente algo malo se planta ante mi paso una medianoche quiero salir a buscarla quiero raptarla poseerla en medio del campo y morir dirán que Lucas Vil que está loco pero no me importa la coca me amarga guíame coca mátame o dámela llego al carrizal junto al río allá estuvo la florinda desnuda háblame dulce coca de mis mayores le ruego sálvame coca buena y de pronto siento miel giro y ahí está la florinda saliendo de las aguas con su cuerpo luminoso corro hacia ella sin ver nada y caigo y siento que un frío me penetra hasta el cerebro me levanto la florinda ya no está florinda florinda me la ha quitado el río pero no importa ya tengo los nervios serenos ella vendrá en mi choza me duermo tranquilo por fin un quien quien me despierta con el sol cayendo a plomo mi pena se ha ido y hasta siento como que nunca existió salgo y de pronto veo venir a la florinda sus manos están jugando con sus trenzas dice mi taita que si tiene usted ají si flori como no no se ha enojado pienso y le creo más que nunca la coca dulce oye flori te acuerdas todavía del roje acá pero ya murió yo de verdad te quiero mucho flori si no sabrá mentir usted don lucha lucha ¿de dónde sacas eso? ella se me entrega con los ojos y la sonrisa es que se me hace más bonito que decirle Lucas ah bueno si es que así me quieres ella tiembla yo la he tomado por las caderas y entonces nos perdemos en una floresta de músculos ardientes de dulzura y de queja más tarde la florinda me contó y yo la escuché con el alma puesta en la coca bendita que anoche había soñado conmigo y que estábamos junto al río fui llevando el ají a su casa y una tarde después de hablar con don Pancho volvimos juntos a mi choza y es así como la florinda es mi mujer la coca me la dio caray que uno vive aquí de buen modo nada falta y todo es por el río este valle es de él el agua que balseamos es de él y él nunca deja de correr los cristianos tienen por único contrario el riesgo porque cuando menos piensan ya los mató su río lindo y de repente los mató la misma serpiente de oro muy verdad muy verdad muy verdad muy verdad a veces blasfemamos contra él pero él parece que más bien se carcajeara pero ahí está que no le huimos pues porque somos hombres y a la vida hay que vivirla como es y para nosotros la vida es el río río marañón déjame pasar eres duro y fuerte no tienes perdón río marañón tengo que pasar tú tienes tus aguas yo mi corazón en el río ruge nuestro destino y la coca es amarga y dulce como nuestra historia y las montañas trepan hasta el cielo para señalarle a los hombres estos valles del marañón en donde la vida es realmente tal y aquí termina la serpiente de oro otra de mis novelas favoritas estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa mi novela favorita la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa con Erick García Oscar Carrillo y Marcello Rivera adaptación y dirección general Alonso Alegría es una producción del grupo RPP del Perú escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP sección podcast y